pero antes de partir vamos a jugar a la maquinita quiero una que me desquise y aún así no pasa los 80 fps esta wea yo creo que estoy como a 50 hoy tengo alguna wea para uno de ustedes me confundo porque estoy jugando todo el rato con el control de la switch y el botón de mierda la A esta en lugar de la B y la B de la A ah como en el Fortnite nos fuimos a Atenea oh la boladita siiii oh ya vamos para abajo quiero matar a Chile la cápsula esta lista cuando digas DC es mi bicho si dale cariño wea es tierna la wea si miralo no si es bonita dale cariño se ve un poco intimidante pero mira si es mas adorable que la chucha mira 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 que bonita va es para acá acá es donde estoy yo esta sonando una wea ya por si acaso te la pedí bol este fue el imperio chino no me cague ahora vamos a hacerle volumen nos vamos a entrar vamos a bajar el volumen de los cabros no quiero escuchar a wea o nao y nos vamos a agarrar jajajaja me gustaría saber cuanto mata cada uno wea chito mal tengo un arma que infinita weon osea podemos tirar 200 balas seguidas si quiero no no eramos nosotros era nuestro enemigo hay que reunirse con maya soy maya esta wea se va a hacer seguito weon oye que sonreigo a todas tus primas weon porque no las presentais ya sabes matandolos jota si weon yo soy la prima fea si si y la fea todo weon aqui esta el gordo pégale gordo si sigue mascandolos cachupín mira me queria saltar encima lo esquiveo justo aqui hay otro gordo weon dale conche tomaaar Matemos al gordo, matemos al gordo En eso estoy, en eso estoy Uy, que me pego otro casco y de lejos Hay unos pipos ahí arrea Un sniper Si Hay un enano ahí, no se que va a estar haciendo Ah, este culi El noz cabronazo, peguenle con todo Oh, me saco la concha de tu madre Que weas, déjame Lo botaron Señor mordisquito, sigue pegándole Listo, muerto Se teletransportó uno ahí Había salido un guatón Dos gordos más, concha de su madre Ya calmado Este vuelo le va a tirar mi F Ahí, pum ¿Te gusta? ¡Cómetelo perro! Bueno, hay otro perro que es de ellos No, ese es mío Oh, espérate El primo Vamos, estoy matando al gordo Al de atrás Ahí murió Le tiré mi dron Le tiré el dron Al tonto dron Cagaste, guacho culiado, loco Ya cagó Buenardo, buenardo Buenardísimo Demora, buenardo Esto es que saco un logro Que es del mal luteador Ah, no me sorprendería Concha, tu madre Ya le piqué la campana Concha, me sorprendería Que no lo tuviera Que hola ¿Qué pasó? Sacó la chucha Ah, la prima del Jaime ¿Por qué no? Mira, mira Porque está más rica que vos Por fea culera Ahora sí lo sé, buen puto Pero si esta es la del dos, ¿no? No, era la otra, Edgar Puta, leíste Está confundiendo todo con todo La otra es la que aparecía Al inicio, ¿no? Yo no me acuerdo Muchos fueron hace muchos años Ya no Muchos años ya pasaron ¡Guapa! Te doncita rica Qué machista Vamos Esta no es la del dos Ah, deja de revisar Que luthie Ah, está fonteado ahí al fondo El coño Uy, rata Te dejó al Fortnite Y algo morado Aviso Necesito balas ¿Habrá dejado balas? ¡Guau! Me dos combos Qué pego este, güey ¡Oh, me destruyeron la hueá al toque! ¡Qué hueá! ¡Qué chucha! Aquí al lado Hay un hueón aquí al lado, ¿no? ¡Uy, me asustino! ¡Qué hueá! Todavía no sé quién me mató Pégale este No cabronazo acá, por favor Para revivir No, no, no voy a alcanzar Estoy pegando Ah, gracias, gracias Están reviviendo, gracias Thank you Te revivió la loca ¿Ah, sí? Oh, acá Puta, la hueá Estaba vivo este conche de Tumare Todavía, güey, hijo de puta Cha pelota Cha pelota, tío Ay, Víctora, pega menos Que un candy, güey Aquí está, güey Que un candy Encuentra a Ava Vamos pa' allá Es Caesa Encuentra al Caesa ¿De quién de Ava? Las pájaras, güey Las poleas ¿No? Te quemaste Saca, en esta arma que me conseguí No recarga, güey Se calienta así Tenés que Cuando se caliente Le tira agua Le tira agüita Tengo ahora mismo Es bacán, güey Mira, mira, mira este, güey Voy a hacer que se me recaliente Todo el arma Voy a disparar infinitamente Si es que tenés pala infinita, sí Cuidado, Nico Pistolita de agua, calmo Ya, yo estoy arreglado, Nico Que te lo veo Me he cagado ¿Qué? Se protege Se protege solo, güey ¿Me vas a mí? ¿Qué va? O sea, Ava Ava La cabeza La cabeza Oye, pero ¿Qué edad tiene esa loca, güey? Usé o la pre La huevona cabezona, güey Oye, sí, güey Es más cabeza que persona Buena cabeza Cabezona Necesito alas, cabezona Yo también seré una buscacámaras Madre mía ¿Qué, güey? Está explotando todo, concheta ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué te tiraron? Eran unas granadas que tiraron No, mira, esta granada es Ah, concheta, ¿cómo le tiran las otras, güey? Se vive como mil partes una granada, sí Nada, que rebota para adelante Yes, libo, güey ¿Puande? En la tumba ¡Mueve la cabeza, buscadesona! Oh, la hueleita ¿Quién me pegó? Está en la tumba de los cubos ¿Dónde está la tumba de mis tíos? ¡Ah! Debe ir a güey El mausoleo de los fú ¿No puedo entrar? ¿Falto yo, tal vez? No, te pones mega culiaga No sé cómo sacarlo Estoy looteando más que el bestia Aquí hay galeta de loot Ah, están peleando acá ¿Ve a salir un bicho aquí? Yo tengo... Ah, perdón Ábrete a alguien Buena, concheta Esta está buena No sé qué tienen las puertas cerradas Que me vuelven loca Esto no estaba en el contato ¿Qué coño? ¡Rassenarme! Uy, está gordo ese culiao Toma una granadita En la buena banda, así Ya se murió el culiao A ver, igual Está re gordo el culiao Tenía algo clavado, ¿no? Va a resucitar ¿Va a resucitar o qué? Están unos monos chidos A ver, igual Ya, vamos Tengo el eridio Me gusta tu entusiasmo, bestia Eh, güey Vamos a ver una guada grande Hay que seguir a la cabezona Culiao, ¿para dónde se metió? Vamos, guacha culiao loca Está disparándole a la guada Está peleando con la guada en el techo O sea, en el techo En el cielo Muévete, por conchetumare ¡Ya, por perra! Está entera que hay zona Ah, conchetumare Pega la guada blanca, güey Tira hielo este, güey, es como la mei Ya, vamos Oh, conchetumare Voy a tirarle granato A mi granato Permiso Voy a tirarle el tonto dron Rompiamelo yo Voy a morir Oh, yo también ¿Quién me pegó? Oh, alguien me salió What the fuck? Hay hueones Atrás, creo Hay el enemigo Hay algo más Ya, va a morir este Va a morir, va a morir Buena, nice Oh, lo reventamos ¿Subieron de nivel? No Vale, hueón, yo subí nivel No, pero yo estaba en nivel 14 Estaba bien Hay un nivel de que te he estado agotado Salió una legendaria Jaime, me salió una escopeta legendaria ¿La querí? ¿Vas a ser la? Bueno ¿Dónde está? No ha salido nada Escopeta de rayos Nivel 14 Bueno, toma ¿Tres, catorce? Sí, toma ¿Te hablas en la cara? ¿Cómo ha brillado? Algún día te la devolveré Estoy ocupando yo Sniper Una sniper Y dos automáticas Una en cada En el 2 y el 3 Eso tengo Está abriendo un portal Está abriendo un portal, cabrón Miren Funcionando Levantó una puerta mágica Con el poder del eridio Hijo la A la perra Oh Esto me suena Tengo la guaya que me mandaste Una escopeta ¿Sí? ¿Es legendaria? ¿Me salía la escopeta? Un lanzablamos De la boca Porque igual no tenía Armas Con sube Muchas gracias Pues de nada No me Me dio un arma Legendaria ahora ¿Te la vas a dormir? Veo mi nivel ¿Dónde estoy? Me salen puras escopetas Me salen puras escopetas Yo no la uso No puedo usarla Aquí hay un cofre cerrado Mira así como Con unos poderes Re locos Mira Se ve una pipa 246 A ver A ver Pásamelo Fragmento de la llave de cámara La tomaré Creo que antes de explicárselo A Lidia Debería contarte Me he dispuesto a tu escopeta Ahí estoy Eso tira Ah Pero de cerca yo creo que sirve Entonces Sí Está bacán Para pegar en la OE Mejor mejor Van a hacer una serie De Tom Hiles Con Estudios De Lo que De La apreciada Hermanos de Sandy De Pacific ¿De qué? No te entendí nada ¿Viste el de Pacific Hermanos de Trinchera? No Ah no Pero si la cacho Si la cacho Pero no Me habían dicho Que es súper buena Esa serie De buena ¿No la habéis visto? No No la habéis visto ¿Es vieja igual? ¿No de hace tiempo? Es bacán No pero está bien hecha la wea Está la misma que sea vieja Porque la wea está bacán Sí pues si de hace tiempo La había escuchado Pero nunca la vi No la vi toda Buena wea Ayer me quedé hasta como las 5 La mañana viendo Peaky Blinders Que es uno de los nuestros Pero lo que Es buena 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 conchetumadre Es de mafioso De mafioso Sí A la plataforma Al auto Al auto Vende algo bueno este Lo mismo Y el otro ¿No? Uy aquí venden escudos Conchetumadre A ver si viene siendo Escudos más chachas Oh salió un video Son modelos diferentes Son como Empresas de creadores De Oh wea De romper Este culiao sad wea Sin salida pero con vigor ¿Y quién dispone eso wea? Está por el pico Esa rendición incondicional ¿O necesitas otra caricia De tu viejo amigo De que le dejaron la wea Que te dan Cuando estés listo Pásate con el papeleo Estoy deseando Que la familia Maliguan Absorba atlas Los Maliguan Seguro que le interesa Antes muerto Que entregarle atlas Al caraculo corporativo Muerto de esas sillas Vale cambio de planes Pirlamos una lanzadera De Maliguan Con protocolos Ya dale cuídate Hasta acá no está Amaguleado Está bonito el diseño Cachupín El agua Véngame Cachupín Cachupín mírame Bello Bebé Hermoso Mira como se rascan los cocos Que bonito Pues La llave víbora de atlas Es el Nova más En dispositivos De hackeo remoto Vamos a usarla Para robar una lanzadera De Maliguan ¿Te apuntas? Sí pero ¿Cómo que tiene esa cabellera facial Es un método de apareamiento O es para asustar A los depredadores ¿Quién me aceptó el duelo? ¿Qué duelo es este? ¿Contra el Edgar? ¿Qué? No sé Hay duelo de habilidad aquí No me No me fijé Te comió mi perro Te comió mi perro Ya aquí Haga otro duelo de habilidad Oh me va a sacar la chucha Este Que mina en las mejores brazos Que tiene No se ve Tíreme Nada Yo también Tíreme mi perro Vamos a hacer resetear los condons ¿Cómo asiste el duelo? No sé ¿Qué güey? ¿Qué consola? ¿Qué consola? ¿Qué es eso? Ya Jaime Ahora sí 1v1 ¿Qué tiraste? ¿Cuándo parte? Sale cancelar Ahí está No Ahí está ¡Ay, Nico! Concha de tu madre No puedo Quedarme en melee Contra este Mi mascota Puta mi perro No hizo nada No puede tirar mi ulti No puede tirar mi ulti Ya espérate Ahora sí Lo tenéis tu ulti o no Ah, no lo tenéis en contra Creo que cuando acepto ¿Enseguro? Tengo acepto la güey Perro, tenéis que sacarle la chucha Si yo pego con el perro ¿Qué hace tú? Madre, ha sido el perro Madre, ha sido el perro Pero me pisoteó Perro culiado ¿Por qué no la mordiste, güey? Ya igual te quiero No, imposible, güey Es que este güey Como es melee Yo no le puedo tirar las hueás Se me tira encima Y me caga Tendría que ser de otra forma Tranquilo, perrito Descorrocido, deletea Los megas, dicen aquí Ah, muy lento Las armaduras metálicas Claro, tiene sentido Hay otros que sirven más Para los escudos Y otros que para carne Y las que más hay con la Cuando ya no tienes escudos Los que más hay con el jueguito El cañón de la guerra de la galaxia Te he llegado, Riz Hostia, ¿ha funcionado? Quiero decir, claro que sí Y sin mortesferas a la vista Acabas de decir ¿Mortesferas? ¡Johete, güey! Este güey está acá ¿Veo tu cuyo de cuánta capacidad? 250 Acabo de comprar uno Acabo de comprar uno Que tiene más Pero es para el otro No sé si es güey mía Pero la gravedad cambia acá Al saltar tenemos que dar 390 ¿A dónde cambia? A ver, esto que es más gravedad O sea, menos Acostumbrarse No es fácil Te apunto si era nivel 15 Voy a poder usar este escudo nuevo Voy a poder usar una arma legendaria ¿Cómo? Tengo un arma legendaria nivel 15 Que todavía no he podido ocupar Ahora ya voy a poder usarlo Tranquilo Perdón, tío Adivina que empagaste ya, po Loco bueno Es buena, ¿cierto? Está esmurfeando el coche ¿Para qué, po? Hay que abrir esta güey, ¿no? Estoy ansiosa por obtener cualquier información que haya dejado tras de sí No Esa es la gravedad que ha buscado A ver, ¿hay un hoyo? Ah, sí, había uno No Ah, llegué Ah, no, no, no había que cruzar A ver qué hay aquí en estas cajas Algo bueno Oh, pero llegó el único culiado ¿Cómo lo hizo? Queda en la varilla Oh, oh Oh, conchete Bueno, esos son más que la chucha Y meter la llave víbora en la consola Así podré entrar en el sistema Y localizar la sala de control del láser Ah, me hueón Me agarraron No, conchete Tumari También Uy, esto es más que la perra, loco Ah, cagué No, cagué Conchete Tumari Me reventaron Uy, bueno, eran más que la chucha Hueón Oh, me caculeado No aguanto nada Salieron como mil Hueón No, no, no No estaba bien posicionado ahí Oh, no, casi Me mataron El gordo Hueón El destrozo que hizo el arma Oh, conchete Estoy cambiando No, sabía que ya tenía Distinto Ultimo Estoy disparando Una cual que se le pegan al culeado Y ahí le hacen daño Conchete Conchete Tumari El no Cabronazo Ya, estamos Hay otro Si, no sé ¿Dónde está? Acá está Acá atrás Pero, otra culeada Que está saltando Me está siguiendo Ah, pero, otra culeada Ya, ahí Ya, listo Perrito, ¿estáis bien? ¿Qué te pasó? ¿Despierta? ¿Dónde? Despierta, hueón Oye, hueón Cuanto se abrió esa puerta Se acabó mil culeadas Si, no, hueón Tranquilo ya Detente Relaja las tetas Puerta hasta 10 Ah, sí Depende del árbol de habilidad Que te diste Nismount Concéntrate Yo no sé ocupar los demás, hueón Yo sé ocupar los principales Y no sé cómo los cambian No, pero los que me estáis poniendo yo Son de resistencia Porque yo quiero pegar De cerca ¿Me quemaste, guacho? Concha, tu mare No Cada uno tiene Cada uno tiene Tres ultis Para utilizar Es que son las tres Las tres ramas De habilidades Tenéis que elegir una Y las podéis resetear También en la nave Por si acaso Ahora al ascensor Por aquí Vete en cajón Está malo Pero justo cuando no haga eso Crucen, crucen, crucen No, para allá no Vete a qué estáis haciendo, hueón Vete a qué estáis haciendo, hueón Sal de ahí Sal de ahí, hueón No Puta que es hueón ¿Por qué se metió ¿A dónde sale el fuego, hermanos? Yo pensé que la iba a entrar Y la iba a entrar Y ya, hueón ¿Qué juego? Realmente no Está absoluta Absolutamente equivocado ¿Sacó la concha de tu madre esa hueá? ¿Y ahora cómo? ¿Dónde va a reír acá? Ya, bueno Vamos Volverá Le tengo fe Nací en tu perro, hermano Deja a mi perro, tranquilo Vos me lo traumaste Mira acá ¿Dónde estoy yo, no? ¿Dónde estoy yo? Eh, holy ¿Dónde veo? Ah, ya Algo liso al propulsor Se desactivaba aquí la OEA Con una palanca El cofre y el propulsor De la sección 35 ¿Qué cofre, santo santo? Estaba a punto de cargarme El cuartel general de Atos Al cofre, dijeron que entro a los propulsores No, no hay nada El bestia fue a comprobarlo Dijo cofre, propulsor Se lanzó Y ahí, weón Sí No, no hay ¡Es una guamaría! Es un modelo Ah, te bloquearon una skin Que cool No podréis conmigo Yo creo que es un modelo Como el tío Que arregle resta Tiempo artificial Tiempo artificial Estas torrentes lindas Bajan más rápido Que la chucha de la armadura Hay que entrar aquí al hoyito Ahora sí Nos vamos A las tres Uno Dos ¡Nieee! He descubierto Cómo hackear el láser de catarata Y la sala de control está ahí delante ¡Vamos! La llave víbora Al láser no va más Oh, oh Salieron unos ¡Uu! Concha Ya La sniper le hace daño A los robotas Las torretas Corrosivo No, es de rayos No, es de rayos Venga, caleta Concha Llegó alguien, ¿o no? Sí, a las weas de rayos Le sacan la chucha a esas weas Sí A las torretas A los escudos Ya está wea Le aparece como El icono de la wea Que le hace daño Que no me equivoco Con lo que he visto Tiene su debilidad ahí En las armas de rayos Las torretas que ponen Esos team cabronazo También La misma wea Te hacen pichula Con Con el daño de rayos El corrosivo Para los otros monos mecha Y así Y si no tienen nada De fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Voy a apretar a acá Perdón Se dieron un bicho Es más gorda que la chucha Esta wea Cagó, cagó Este escudo me protege a mío, ¿no? ¿Escudo? ¿El que tiráis tú? O sea, como área No sé si un escudo Parece que sí No sé, weón Tenís como un área Rodeándote, weón Me acabo de fijar, weón Esta wea rara Nunca la había visto Como que hay Como levantadito Nos veís para abajo Dice que es para acá al lado Follow Follow me Follow Ah, sí, duelo Hay que buscar a las weas que matamos ¿Cómo hacen los duelos, weón? De ahí, ¿legamos los duelos? Tenés que pegarle un weata al compañero Y suelten agua al piso Hola, cachupín Esta sí es Tiene un corazón, así que Está hermosa la wea Está de viva Métele la llave víbora Métesela Métesela Corre, tipo, concha de tu madre Si no se la vaya a meter Métesela Llave víbora Para cuando quieras saber Lo que tus velinos Largan sobre ti De Atlas De Atlas Le puso hasta un bigote ¿Dónde están los culietos? Ahí aparecieron ¿Qué chabón? Tieron el medio escudo allá Concha de su madre Que actualmente está en órbita Y tiene una fuente de nachos Con veinticinco tipos distintos de queso Masajes con aceite Oh, mi perro lo lancé al choque Oye, weón, tiene un sniper Qué wea Pero me hizo pico Desde la Desde la concha A tu madre A la espera grande, weón La que tira rayos Para todos lados Murió Viene un gordo por arriba A la izquierda Ya lo tengo bajo Con su Uy, vino pa' acá Cuidado Tengo balacorne Con el Migo, creo Uy, me tiró un rayo Bueno, hijo de puta Está pelando tu perro Con la hueá No, deja al perro Tranquilo, weón Se las arregla a sol Todavía no está a muerte Ese conche Ahora sí Ya, llegué Yo dos pa' mucho Oh, hijo de puta No, no, te pegaste al mismo Agua, no te reí Puta la hueá, weón Ves, te mata el de arriba A ese, a ese, a ese Ya ¿Viste? Buena, sí, justo Gracias La vi, weón Tengo una guada radiación Que los deja Dañándose 82 Dime bala, dame bala Suéste, cabrón Chao, nos vimos Perdimos el bestia, weón Ahí está el jefe Oh, mire ese mecha Está esperando No, no, el culio Para sacar la concha Tu madre Eso, el de rayo Más encima Esa hueá Le hace cualquier daño Metele todo el de daño Espera, es que Estoy esperando Un guano al lado Me están haciendo Pinchu Ya, ese murió El culio Teníamos harto daño De rayo, menos mal Te veo, conche tu madre Te veo ahí Chubándome la tula No se esconden Estos snipers Culeados Están en la sala De control Del láser ¿Qué? Oh, al Me tiré una guabrigia Me tiré una guabrigia Conche tu madre Cuidado Ah, te escondiste Justo pedazo Maraca Conche tu madre Voy a morir Mi perrito murió También, güey No, cagué A ver, espérate Segunda oportunidad Hijo de la perra Hijo de la hueá Anulad la secuencia De disparo De inmediato Anulad Anulad ¿A qué le están Disparando, amigo? A la nave De los locos Cambiamos la dirección De la hueá Bueno, y así es como Acabamos a nuestros enemigos Cóbeme la bola Katagawa Cóbeme la bola Chuchutumari ¿Qué ya culo? La nave del placer ¿Qué he pegado, güey? ¿Qué va a hacer lo mismo? ¿No puedo salir? ¿Qué? ¿No puedo salir, güey? Toma, te tiro un drop ¿Para qué te saques? ¿Qué? 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 Cinemática Te salvo la cinemática Ahí todavía Ah, no, sí salí ¿Ahí está? Se te pido, se te pido, se te pido Pa' acá ¿Tiene algún punto débil? Lo quito, parece Veo puras luces No sé cuál es el punto Ahí Ay, monoculado pesado Ah, monoculado pesado Ah, monoculado pesado Ah, monoculado pesado Ah, monoculado pesado Me está quemando Ya, perro, ataca, 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 ataca No tengo el ulti todavía Ya, se le cago un escudo Mira, se le rompió Qué más chiquitita Sí, se va chicando Ya, ahora cago, ahora cago, ahora cago Ya ¿Qué es eso, chico? Conleta, weón No Dale, bonguacho Dale, bonguacho Cago, cago, cago Anda, dron, anda, dron Eh, cole, guá Easy peasy Tiraba los meos misiles La primera Uh, plata, weón Oh, conchetumare Me aserecto el bestia, aserecto Dinero Ah, ay Pero bueno, es como 170 nomás, weón Pues se veía bonito, weón Eran de los morados Ah, sí, weón Me dio herido, weón Como 100 Oh, conchetumare Ah Ya, weón Qué van a pensar en tu casa Que te estáis masturbando en vivo, weón No, está bien Llega mi llama Hay que hablar algo aquí en el medio Acá, acá Hay una, weón Atrás lo vi Vi una marca De enemigo ¿A dónde? Hay un enemigo De veras El perro le está pegando Perro culiado, loco Se lo está cubriendo hace cualquier rato Ya, hay que regresar al santo Y lo logramos Ya, dale, no Tengo una misión para ti De primerísima vida Esperemos, esperemos, esperemos al Jaime Ah, bueno Está aquí al lado Ahí está la weón Ok Conchetumare loco Nunca había pasado Pero como te digo Es algo estadístico Si me sale caezona Y con la boca chica No, ahí estamos mal Más que caezona Más que caezona tiene que ser Ocicona ¿Pero si es caezona Igual bien ¿Qué va si es caezona ocicona Y no te quiere chubar el pico? Ah, weón Mala cosa Lo primordial para conquistarme Es que me tienen que chupar el pico bien chupado Si no no Ah, es el paso uno Si, es más importante weón Si no me chupan el pico bien chupado No, no ¿Cuánto durado? ¿Cómo aparezca usted? ¿Para qué hay? No, la chupa bien ¿Para chupar? ¿Qué pasa? ¿Qué va a estar hablando? ¿Qué eres culiado? ¿Está hablando con tu pololo? ¿Qué tal? ¿Tú un perón con tu ex? ¿Verdad que tu pololo lo está tomando un señor? Está haciendo el pancito avanzando Se enterara el doc Nah, ese culiado estaba comiendo Chico Aquí Me alegra que esas armas ya estén en buenas manos Una azul y una verde Y eso era todo Caes una culiado weón No le vuelvo a pegar No le vuelvo a pegar La misión nunca más loco weón Oh, que bacán igual Le pegar el agua y echar los balazos Un agua mala weón Vámonos A ver si nos entrega algo bueno Llegando para allá Por su limpia cogote Si o no Una pajita con las patas Alguna buena rara Nunca me han hecho de esa Una pajita con las patas weón Debe ser interesante Con los callos y raspándote la punta al pico Así a la weón Ah, que pobre el maja Voy a hablar con la cabezona weón Me gané la chupada primero Te estoy vendiendo y comprando Bueno Buena cabeza de bollo ¿Qué onda? Toma 65 82 Hay que traerle ya tu pianito Tu cajita Tu bonsai ¿Y qué falta? M, 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 patas Patas ¡Gracias! Te propongo una cosa Tuve a divertirte con esas armas ¡Se portó! ¡Loca! Eran una mierda de armas, loca No podís No podís, conchetumad No le hago ni una misión más, esta fea, culia Era una mierda de armas, güey Armas verdes, me dio Desbloquea el modelo Sistema de cambio rápido, se utiliza desde el inventario Hasta que llegue el dock lo pongo yo Hola, güey, atriuiste, güey Lo voy a acariciar Me ganó el perro culiado, loco Perro culiado, lo hago, güey El perro le bancó los cachetes tres veces y fue Tengo 85, no había cachado Igual tengo poca, tengo menos